¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola, hola Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire Y bueno Paccheros, vamos a ver un poquito cómo sería, pues, digamos, la recolección de los tickets azules, ¿vale? Se llaman tickets chips azules, ¿vale? Porque son como unos chipsitos de dispositivos en color azul Entonces, bueno, de ahí su nombre y vamos a ver qué tal nos va, pues, recolectando estos tickets Cómo los podemos encontrar, cómo podemos obtener, digamos, un poquito como articos, ¿no? Demasiados, vamos a ver si quedamos aquí encimita, a ver, a ver, a ver ¡Pero camina! ¡No, no caminó, no caminó! Me quedé un pedacitico de montármele a lo que sería, uy, pero miren el loot que nos encontramos aquí O sea, recién llegamos Y ya tenemos el loot A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Tenemos botiquín por aquí? Sí, sí, sí Y miren Paccheros, pues, por acá nos encontramos un token chip azul Ahí lo vieron, así estaríamos recolectando lo que sería Cuidado porque ahí está Así estaríamos recolectando lo que sería, pues, estos tokens, ¿vale? Estos tickets A ver, uy, que es esa gauta la que me pegó Pero yo sí le pegué a él su este Ahí está, su cabecero se llevó Y bueno, pues, ¿qué kill nos llevamos? Creo que se quedó flipando, ¿no? Ah, no le alcancé a dar una rosita Pero bueno, pues, ahí se llevó su tirito en la cabeza Ahí, de día, de día, de día, de día, de día Se lo llevó Y bueno, aquí otro ticketcito más Y bueno, Paccheros, pues, así es como vamos recolectando lo que serían los ticketsitos, ¿vale? La verdad es que esa escopeta de dos tiros pega fantástico, ¿vale? Pero me encanta cuando están mis manos Pero no me gusta nada cuando están las manos del enemigo y me matan con ella Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza con la rabia, ¿no? Por aquí vamos a ver un casquito nivel 1 No me lo llevo Y bueno, como vieron, pues, ya llevamos lo que serían dos tickets azules Y así es como conseguimos estos ticketsitos También van a haber unos días, ahorita les confirmo Qué fechas van a ser En donde, bueno, pues, también nos van a estar dando estos ticketsitos Por jugar partidas, ¿vale? Jugamos partidas clásicas, clasificatorias Miren, por aquí hay otro Jugamos partiditas por ahí En duelo de escuadras Y al terminar la partida nos estarían dando tickets Y bueno, Paccheros, pues, ya estamos aquí dentro del túnel del tiempo Y como ven, pues, bueno Otra de las cosas que les iba a decir en este video Era que para qué funcionaban lo que son Pues estos tokens chip azul, ¿vale? O estos ticketsitos Pues funcionan para dos cosas Una es para ir llenando lo que serían estos slots Como ven, aquí ya van demasiado, demasiado adelantados, ¿vale? Miren, ya están por aquí En octubre del 2018 Momento en que llegaría la pared glue al juego, ¿vale? Los aditamentos Aquí, como ven, ahí está Primer aniversario El pase elite Que llegó en mayo del 2018 También la carrera mortal Que fue el primer modo de juego Que llegó a este juego, ¿vale? O sea, un juego totalmente diferente Un modito de juego Fue el carrera mortal Junto con la llegada de un pedacito de purgatorio, ¿vale? O sea, primero llegó el pedacito de purgatorio Luego añadirían carrera mortal Ahí a ese pedacito de purgatorio Y bueno, ahí vamos viendo un poquito como todo, ¿no? Todo lo que ha pasado La línea del tiempo y demás Y esto lo vamos a ir desbloqueando Con todo lo que conseguimos Todos los jugadores De estos tickets, ¿vale? De estos tickets O token chip azul, ¿vale? Por ejemplo, por aquí necesitamos 8000 Como ven ahí Llevamos 5001 Ya cuando tengamos esos otros 2999 Pues ya pasamos a este Y a este Y así vamos poco a poco Y lo otro es que, bueno, pues nos sirve aquí Para entrar a tienda de cápsulas del tiempo Ahí le picamos ahí Y entramos Y como ven, pues en esta parte Tenemos las cápsulas púrpuras Y las cápsulas amarillas, ¿vale? O doradas Con las cápsulas púrpuras O sea, si intercambiamos aquí en cápsulas púrpuras Lo mejor que nos podemos llevar Sería esta mochilita Que es el premio mayor Que es una mochila Que está demasiado, demasiado bonita La, amigos, psicópata Está muy bien Ustedes vieron que yo hice un video sobre esto Pero lo hice fue en la región de Taiwán, ¿vale? Y allá se estaban dando moto y todo O sea, muy chévere Aquí simplemente la maleta Pero bueno, es una mochila Que está muy bien Y si le damos la vueltica aquí A lo que serían los tokens dorados Pues estaríamos ganándonos Lo que sería el trajecito de la mujer Todo permanente, ¿vale? Porque aquí sí no lo dan Pero por días Limitado Entonces, bueno, pues vamos a empezar a intercambiar Tengo 30 de estos Vamos a intercambiar Quiero intercambiar día 10 A ver si de pronto así tenemos suerte Y nos dan lo que sería la mochila Bueno, esto es para poner en el lobby A ver, a ver, a ver Bueno, en este no nos salió Lo que sería la mochila Vamos a intercambiar otros 10 por aquí Vamos a ver Que tengamos suerte Y nos salga Esto es para el lobby Vamos, vamos, vamos Mochila, mochila, mochila Mochila No Vamos a meterle los últimos 10 A ver qué pasa Ahí le damos en confirmar Y a ver la mochila Ustedes me dan en los comentarios Si ya tienen la mochila Y también pues si aún No la han conseguido ¿Vale? Bueno, pues no No nos ha salido Me queda solo un tokencito Y lo quiero intercambiar aquí ¿Vale? ¿Qué dice? Una eternidad más tarde Ah, vale, vale, vale Que acabo de entender Para desbloquear lo que sería Esta cápsula Primero debo ganarme Lo que sería Este trajecito ¿Vale? Dice desbloqueada Esta dice Se desbloqueada Durante el tercer aniversario ¿Vale? O una de dos O es cuando se gana Lo que sería la mochila O es cuando ya estemos En el aniversario Lo cual sería El día 22 ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a darle por aquí Y bueno, pues de nuevo Nos sacamos el maquillaje Del hombre por tres días Y para esto Funcionan Lo que serían Los tickets chip azul ¿Vale? Para ponerlos aquí Todos en la tienda De cápsula del tiempo Igualmente Así los gastemos En la tienda De cápsula del tiempo Ya se sumaron aquí A esta partecita Y miren Ya 5,938 O sea, en un ratico Casi que llegamos A 6,000 ¿Qué hace? Que estaban 5,000 Y ya en un ratico 1,000 de estas Y bueno, pues de nuevo Espero que les haya gustado El videíto Sobre todo La información Ahí ya saben Cómo conseguir los tickets También pues Qué días vamos a poder Conseguir un poquito más Y lugares también Para conseguir estos tickets O tokens Como ustedes le quieran llamar Tickets zip azul Y bueno Ya también saben Para qué funcionan ¿Vale? Que me están preguntando bastante Entonces bueno Ahí ya se los dejo Espero que les haya gustado Ya saben Ahí si son nuevos Suscribanse ¿Vale?